La poliolefina termoplástica, o TPO, se ha utilizado en varias aplicaciones, entre ellas la industria automotriz, desde los años 80. En 1989, la TPO comenzó en la industria de los techos. Desde ese entonces, la TPO se ha vuelto el segmento de crecimiento más rápido de la industria de los techos de una capa en Estados Unidos. Los sistemas SureWeld TPO de Carlyle son lo mejor de todo. Se han instalado más de mil millones de pies cuadrados de membrana SureWeld TPO. Los sistemas de techos SureWeld cuentan con una membrana tratable para quien la compra y soldable con calor. Todas las membranas SureWeld ofrecen uniones fuertes e impermeables que desarrollan una fuerza total en cuestión de minutos. Carlyle fabrica membranas SureWeld en 16 colores diferentes y también hay colores personalizados. Los sistemas de techos SureWeld son más apropiados para las aplicaciones de adhesión completa o de fijación mecánica. Estos sistemas son ideales para los diseños de pendiente leve o pronunciada. Se recomienda una membrana blanca y limpia cuando se especifica un techo eficaz para el ahorro de energía. Las membranas SureWeld TPO están certificadas por Energy Star y CRRC. Cumplen con los requisitos del Título 24 de California y con LEED. Las membranas SureWeld están disponibles en tamaños de hasta 12 pies de ancho por 200 pies de largo, haciendo la instalación fácil y eficaz. Carlyle ofrece una línea completa de accesorios SureWeld TPO que minimizan la mano de obra requerida para instalar los sistemas SureWeld. Hay accesorios para casi cualquier situación, desde sujetadores HPX y placas piraña, adhesivos, limpiadores y metal recubierto, hasta losetas soldables con calor para pasillos, esquineros estándar internos y externos y bolsas sellables. Carlyle es la primera compañía que ofrece accesorios TPO prefabricados que incluyen sellos con corte para tubería, envoltura para tubería cuadrada, esquineros con envoltura en el borde, banda de cubierta sensible a la presión, bolsas moldeables sellables y RAS para cambios de ángulo. Estos accesorios únicos reducen la cantidad de tiempo necesario para proyectar las penetraciones al tejado. Los sistemas TPO son compatibles con una amplia variedad de capas inferiores. Carlyle fabrica su propio aislamiento de espuma de poliso cianuro, poliso, en diversas instalaciones de producción ubicadas por todo Estados Unidos. Además del poliso, Carlyle ofrece otros aislamientos, como polistireno extruido y expandido y panel de fibra. Carlyle ofrece la mejor protección posible con su garantía. El proceso de garantía comienza con una inspección por parte de un representante de servicio de campo de Carlyle. Carlyle brinda garantías hasta de 20 años y cubre la reparación de fugas por una gran variedad de causas como granizo y viento. Carlyle es el fabricante líder de sistemas de techos TPO. SureWorld TPO. Confíe en nuestra experiencia. Confíe en Carlyle.